Muchas gracias compañero, buen día, buen día, ubicados desde la aldea La Guacamaya, en el sector, en el interior, mejor dicho, de Las Cañeras, donde se ha producido una muerte prácticamente por accidente. Un empleado de este sector de Azunosa, pues, se ha manejado a un tractor, en el momento, pues, no se percató, tal vez, de que se había orillado mucho y aquí hay algunas situaciones como Quinelles y cosas así, pues, no se percató y se orilló mucho y el tractor que esta persona conducía de nombre Juan, Juan me dicen, ¿verdad?, el nombre, Juan Carlos, hasta este momento, pues, se dice que le cayó el tractor encima, las autoridades de seguridad de aquí, de la Azunosa, pues, no nos dejan ingresar esta empresa que lo que más hace es echar el medio ambiente a perder porque cuando están las quemazones de Las Cañas, ahí sí ocupan que los medios cayemos y no digamos nada. En este momento, pues, no hay paso para entrar hasta donde está el tractor caído y la persona que está, pues, ya fallecida no se puede lograr de estar, nos tienen prácticamente a una cuadra de donde está el accidente, pero aquí está HCH, en el lugar de los hechos, reportando esta muerte que se da en el sector de la, en el interior de Las Cañeras. Azunosa siempre trabaja así, tratando de callar a los medios de comunicación. Con este informe, compañeros, paso con ustedes a los estudios principales de HCH, daremos mayores detalles cuando terminemos con estos datos aquí y poderlos transmitir a la ciudadanía a través de HCH Televisión y HCH Radio en la 100.5 FM. Me continúe informando.